¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a la Isla Dinky una vez más a un nuevo unboxing. Hoy os quiero enseñar este unboxing de este micrófono profesional que me he comprado. Hace poco os enseñé otro micrófono que me habían regalado para escritorio, pero este es para grabar otro tipo de cosas con más calidad e incluso grabar otro tipo de sonidos que ya veréis en el canal. Vamos a proceder con el desembalaje del paquete, como veis viene en una caja muy profesional. La marca es Nigger, me lo he comprado en Amazon por unos 30€ todo el pack y vais a ver que no solo es un micrófono. Vamos a empezar a desempaquetarlo y os enseño todo lo que trae. Aquí veis el interior de la caja, voy a ir poco a poco enseñándoos todo lo que trae este paquete. Lo primero que os muestro es el micrófono, que es primordialmente lo que viene en el pack, pero no lo he comprado por el micrófono sino por todo el pack, que la verdad es que sale muy económico. El micrófono es este Nigger NW700, que tiene esta salida XLR. Yo lo quería con XLR porque mi tarjeta de sonido lleva entrada XLR, se aprovecha mejor el sonido de los micrófonos. Como veis tiene un acabado muy profesional, con su malla en acabado dorado, muy bonito la verdad. El micrófono viene con un cable de XLR a mini jack, pero como os he dicho yo quería un micrófono que entrara por XLR y también me he comprado otro cable que ahora os lo enseñaré, de XLR a XLR, pero la verdad es que este cable de XLR a mini jack viene muy bien, tenerlo por si acaso. Aquí tenemos esta esponja de espuma que es para ponerla en el micrófono para evitar ruidos y sonido de aire. Como veis se inserta aquí en el micrófono, parece los típicos micrófonos de entrevistas. Está hecho para evitar sonidos molestos y desagradables. También trae este soporte de antivibraciones para el micrófono, es el típico soporte que estamos acostumbrados a ver en los sitios profesionales, en los estudios y en las radios. El micrófono va introducido aquí dentro, como veis, y se pone en el pie de micro y también se puede incorporar el antipop. Y conseguiríamos un sonido perfecto, sin ruidos y sin vibraciones. Además, como si de una cámara se tratase, nos viene el juego con varios tipos diferentes de soporte. Aquí tenemos este soporte de pinza para poner el micrófono en cualquier sitio colgado, como el que dice, sin tener que estar dependiendo del pie de micrófono. Y también tenemos este otro accesorio, que es otro accesorio para enganchar el micrófono. También nos viene este antipop. Un antipop que, para el que no lo sepa, es un aparato que está hecho para evitar los ruidos que produce nuestra boca al hablar. Por ejemplo, ahora mismo no llevo antipop y las PES, por ejemplo, no tienen ningún tipo de filtro, la voz. Está hecho para eso, se utiliza en estudios profesionales, también se utiliza para grabar voces, en canción. Y la verdad es que está muy bien que lo incluya. Es una de las cosas que me ha decidido a comprar este pack. Y además de eso, trae su pie de micro, que es muy robusto. No es el típico pie de micro hecho de aleación, que es súper ligero. La verdad es que es un pie robusto, que pesa, muy largo. Y como veis, con un acabado bastante decente. Además, como ya os he dicho, he comprado un cable de XLR a XLR, también en Amazon. Porque, como ya os he dicho, mi tarjeta de sonido tiene entrada XLR. Y puedo tener este micrófono conectado a la vez que tengo el headset puesto por detrás, en la tarjeta de sonido del ordenador. Y en la tarjeta de sonido externa, en la M-Audio, tener este micrófono puesto. O también puedo tener una guitarra enchufada, porque es una tarjeta de sonido enfocada para guitarra y voz. Si hay una cosa que os tengo que decir, es que el micrófono necesita de una alimentación adicional, para poder funcionar a un volumen normal. Si no tenemos esa alimentación adicional, el micrófono sonará muy bajito. En mi caso, mi tarjeta de sonido tiene alimentación Phantom, con pulsar un botón. Y le proporciona al micrófono esa energía que necesita para tener esa potencia y para poder tener esa nitidez de sonido que se escuchan hasta las moscas, como el que dice. Entonces, si queréis comprar este micrófono, necesitáis sí o sí una alimentación externa. Ya sea un previo, que tenga alimentación. O ya sea una tarjeta de sonido como la mía, que tenga Phantom incluido. Que realmente las interfaces de sonido de hoy en día, USB, todas llevan opción de Phantom, porque los micrófonos cada día necesitan más alimentación para poder captar la cantidad de sonidos que queremos captar, que cada día son más. Y bueno, creo que es un pack muy barato por 30€ todo esto. La verdad es que me estoy haciendo aquí un estudio bastante profesional para el canal. Espero que lo notéis, estas cosillas, estas pequeñas mejoras que estoy haciendo en el canal. Me estoy volcando a tope. Y nada, nos vemos en el próximo unboxing, amigos. Espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, dadle like, compartidlo con los amigos y por las redes sociales, comentad lo que queráis. Y si os gusta el canal, os agradezco que os suscribáis, amigos. Un saludo a Isla Dinky, chao.